Y no me imagino cómo nadie, con sentido común, razonable, sensato, prudente, piense lo que piense, cómo nadie puede votar cualquier cosa que no sea sí a censurar a Pedro Sánchez la semana que viene al Congreso. No se entiende, no se entiende. No se puede pedir elecciones anticipadas y no votar que sí a una moción de censura que está pidiendo elecciones anticipadas. No se puede. No se puede decir que este gobierno tiene que dimitir y no votar que sí a una moción de censura para obligar al gobierno a dimitir. No se puede votar que no a una moción de censura hace dos años porque la lideraba Santiago Abascal y no querían que la liderara otro y cuando les ofreces liderar a ellos tampoco la lideran. No se puede decir que no a Santiago Abascal porque era él y también decir que no cuando traemos a un candidato independiente. No se puede decir que no a todo y estar esperando pasivamente a que pase el cadáver de tu enemigo. Nosotros venimos aquí comprometidos a luchar por la verdad, por la razón, por el sentido común todos los días.